El sábado 18 vamos a estar en la Casa Beban, afuera al aire libre, regalando libros, intercambiando libros con la gente que venga. ¿Cómo es la modalidad? ¿Cómo se debe realizar? ¿Uno se debe acercar? ¿Tiene que inscribirse, comunicarse previamente con ustedes? No, el evento es libre, directamente vienen al punto de encuentro, que es en la Casa Beban. Como dije, vamos a estar al aire libre, así que esperemos que el clima acompañen. Si tienen algún libro que desean intercambiar o dejar ahí para que otro lector se lo pueda llevar, esa es la propuesta, y si no tienen ningún libro pueden venir y buscar alguno que sea de su interés. ¿Cuál es el objetivo que se busca lograr con esta liberación masiva de libros? Bueno, nosotros venimos desde el año 2015, estamos en el marco de un movimiento mundial, y la idea es vincular a la comunidad con los libros, con la lectura, y que no se pierda el derecho también que tenemos todos a leer. Que hoy en día también por ahí acceder a un libro es como costoso, no todo el mundo puede, entonces la idea es que los libros ya leídos sigan circulando en la comunidad. Para recordar a la comunidad, ¿cómo es que uno puede hacerse socio de la biblioteca? Bueno, estamos viernes, sábados y domingos, pueden acercarse acá a Independencia 1125, llenan un formulario y es bien simple. ¿Se necesita traer algún tipo de documentación para inscribirse? No, para inscribirse directamente vienen a la biblioteca y llenan un formulario. ¿Cómo pueden hacer los vecinos y vecinas que estén interesados en comunicarse con la biblioteca? Bueno, pueden seguirnos por las redes sociales, Usoy Andeleyendo, Facebook, Instagram, y también por supuesto acercarse acá a la biblioteca, viernes, sábados y domingos, Independencia 1125. Gracias. 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 Gracias.